¡Hey amigos! ¿Están listos para aprender un truco súper sencillo y natural para mejorar su huerta? Pues hoy les traigo el secreto del bicarbonato de sodio con leche. Este duro dinámico no sólo actúa como abono, sino también como repelente de plagas. Así que agarren sus notas y vamos a empezar. El bicarbonato de sodio tiene propiedades antifúngicas, que son perfectas para prevenir y tratar hongos en tus plantas. Estos hongos son esos polvitos blancos o manchas amarillas que aparecen en las hojas y que pueden matar tus plantas si no los controlas. Ahora la leche es buena para tus plantas. Tiene proteínas, vitaminas y minerales como calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc, yodo, que ayudan a nutrir tus plantas. Además el ácido láctico actúa como fungicida natural porque genera una capa de grasa protectora, ya que los insectos por lo general no consumen glucosa. Vamos a lo práctico. ¿Cómo hacemos esta mezcla mágica? Es súper fácil. Agua y leche en proporción de 4 a 1. Por ejemplo, un litro de agua y solo una taza de leche. Una cuchara de bicarbonato de sodio. Primero, desuelve el bicarbonato de sodio en el agua. Asegúrate de mezclar bien para que no queden grumos. Luego, añade la leche y mezcla de nuevo. Y listo. Tienes tu solución mágica preparada. Para aplicar esta mezcla, usa un rociador y aplícala sobre las hojas de tus plantas. Especialmente en las partes donde veas signos de hongos o plagas. Hazlo preferiblemente en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Evitando las horas de pleno sol para que las hojas no se quemen. Puedes repetir esta aplicación una vez a la semana para mantener a raya los hongos y las plagas. Lo mejor de todo es que esta mezcla es totalmente natural. Y no dañará a tus plantas ni el medio ambiente. Tus plantas te lo agradecerán volviéndose más verdes y saludables. Y ahí lo tienen chicos. Una manera simple y efectiva de usar bicarbonato de sodio y leche para cuidar tus plantas. Recuerden, la naturaleza siempre tiene sus secretos y aquí estamos para descubrirlos juntos. Nos vemos en el próximo video.